Conseguí estos audífonos voceo Y quería ver qué tal Ya viene dentro de la cajita Ahí va Hay alguien estirando en la cajita Acomodados Con una bolsa para Guardarlos Cargador, instructivos Más papelitos Más papelitos Más papelitos Más papelitos Más papelitos Más papelitos Así están los audífonos con el cable para alrededor del cuello. Vienen con una pinzita y los audífonos vienen con como tipo alas para ponértelas en las orejas y que así no se caigan. Obviamente en las orejas. La idea es que para hacer ejercicio, para correr, saltar, etcétera, con esas pinzitas, alitas, como sea, se sujeten mejor de los audífonos. A ver si es cierto. Aquí vienen otros tamaños para las alas. Y el cable. La bolsita para guardarlos. Viene con algo dentro. Tiene como una bolsita de malla por dentro para que ahí pongas algo. Lo que quieras. Después de cargarlos, los probé. Sí, no se caen. En esta parte, no sé si escucha, pero cuando los enciendes, los audífonos te dicen cuánta batería les queda. Y a qué dispositivos se conectan. El nombre del dispositivo. Está muy bien. Quítos está. Quítos está.